Miren amigos la cantidad de raíces que han sacado estos nuevos brotes. Hola hola a todos amigos, espero estén muy bien. En este video quiero compartirles información respecto a cómo multiplicar o cómo reproducir plantas o matas de bambú. Si estás viendo este video es porque sabes o conoces o te interesan las múltiples propiedades que tiene esta planta. El bambú es una planta que se puede utilizar para casi todo. Básicamente lo que define en lo que puedas utilizar el bambú con lo que no puedes utilizar el bambú es tu imaginación. En este video pues como dije voy a compartirles cómo reproducir esta planta. Para esto, bueno, cómo reproducirlo de una manera muy fácil. He visto que hay diferentes maneras pero les voy a compartir una manera que me enseñó mi abuelo, o cómo lo hacía él, que es una de las maneras más fáciles creo yo. Lo que debemos tener en cuenta para reproducir el bambú es saber identificar el estado o la edad de las plantas de bambú. Hice un video compartiendo mi experiencia acerca de cómo identificar más o menos las etapas que tiene el bambú. Voy a dejar ese video seguramente en una tarjeta en la parte de arriba para que puedan pasar a verlo. Quiero aclarar que no soy un experto, soy alguien que solo comparte su experiencia, así que quería dejar eso en claro. A ver amigos, como decía, lo que se puede hacer es lo siguiente, identificar a una planta de bambú que esté madura. En este caso, suponiendo que esta es la planta que estoy identificando que está madura, lo que debo hacer es un corte. Aquí tengo un ejemplo de un corte. Por ejemplo, aquí saqué una mata de bambú o una planta de bambú para utilizarlo. Y como pueden ver, este ya casi es el sistema radicular del bambú. O sea, el nudo más cercano al suelo era este y aquí es donde corté el bambú, como pueden ver. Hice un corte, bueno, aquí dejé un poco de, dejé el agujero un poco hondo, pero esto no se debe hacer porque si se emposa el agua ahí, el bambú se va a podrir. Y cuando el bambú se pudra, va a morirse y van a morir los futuros retoños que iban a salir. Ya les voy a mostrar en un momento el nuevo brote, para que puedan ver cuántas plantas más o menos se morirían si nosotros hacemos mal el corte. En este caso, como hice un poco hondo el agujero, le dejé este pequeño canal para que el agua pueda escurrir. Ahora estamos en época de lluvias, pero, por ejemplo, justo hace un par de horas llovió, pero todo el agua se escurre, así que eso no permite que el agua se empose. Ahora me voy nuevamente por aquí, para mostrarles ya cómo es que estoy reproduciendo los bambús. Y también ahora les quiero compartir qué pasa si nosotros dejamos morir los bambús y producto de hacer un mal corte. Por ejemplo, esta es una nueva planta de bambú. Me he dado cuenta cuando esta nueva planta de bambú empieza a crecer, miren los nuevos brotes de bambú o las nuevas futuras matas o plantas de bambú que están creciendo a su costado. Aquí yo conté, amigos, por ejemplo, hay una, dos, tres, aquí tenemos más, cuatro, cinco, seis, siete. Si yo vendría e hiciera un mal corte a esta planta, no solo estaría afectando a la planta que estoy dejando, al brote que estoy dejando, sino estaría afectando futuras nuevas plantas también. O sea, todo este sistema de raíces se echaría a perder. O sea, al echar a perder esto, estaría echando a perder siete futuras plantitas más. Por eso es que debemos tener cuidado de hacer un buen corte y de que el corte sea lo más limpio posible. Ahora sí les comparto cómo es que reproduzco el bambú, que sería de esta manera. Aquí tenemos las plantas de bambú. Estas plantas son pues las matas que yo he cortado, que yo he extraído y las vengo y las entierro. Para que esto suceda, para que el bambú empiece a rebrotar, lo que nos debemos asegurar es que la tierra esté muy húmeda. Entonces, últimamente he tenido mucha ayuda de parte de la lluvia. Son tres meses seguidos que ha estado lloviendo casi todos los días. Así que no he debido estar tan pendiente de estar echándole agua. La verdad, solo le eché agua cuando enterré estos pedazos de bambú. Pedazos más o menos tienen un mes de sembrado, un poquito más, casi dos meses. Y como pueden ver, cada nudo o la mayoría de nudos me ha sacado brotes. Y todos los brotes están muy muy bien, están desarrollándose sin ningún problema. Y bueno, ahora les voy a mostrar amigos, por ejemplo, cómo es que corté el bambú, qué tamaño tiene, para que puedan ver lo fácil que es. A ver, voy a empezar con este primer pedazo de bambú. Me van a disculpar si el video sale un poco movido. Es que, pues, estoy haciendo, lo estoy haciendo con una mano. Estoy grabando con una mano y con la otra mano, pues, estoy intentando mostrar cómo es el proceso de reproducción del bambú. Bien amigos, aquí, por ejemplo, está hasta aquí. Este es el tamaño de un pedazo de bambú que saqué. Bueno, este está bastante más enterrado. Debería utilizar una pala. Voy a intentar con este otro, que es más pequeño, para mostrarles las raíces. Por ejemplo, este es más pequeño. Y miren, tiene un brote acá, tiene otro brote aquí, tiene otro brote aquí. Y seguramente tiene más brotes en la parte de abajo. A ver, voy a limpiarlo. Y voy a intentar levantarlo. Las raíces ya están bastante pegadas y es algo que debemos fijarnos. De no dejar pasar mucho tiempo los brotes que estamos dejando que justamente crezcan para poder sacar los trozos de bambú y poderlos sembrar con facilidad. Por ejemplo, amigos, miren, miren la cantidad de raíces que ha sacado este nuevo, estos nuevos brotes. Miren, esta es la raíz de un brote. Es increíble, amigos. Cuando la tierra está bastante húmeda, miren este brote y todas las raíces que tiene. Miren este pequeño brote también. Incluso hay una lombriz ahí. No sé si puedan verla. Pero miren, tiene un montón de raíces este brote. Si vamos a la parte de acá también, tiene un montón de raíces. Y esto, amigos, ya podríamos, este trozo como tal, podríamos llevarlo a sembrar. Podríamos llevarlo a sembrar directamente como lo podemos ver de ese largo. O lo que se podría hacer es cortar aquí y esto sería una parte individual. Cortar aquí y este brote sería otra parte individual. O cortar aquí y sembrar otra parte individual. En total podríamos cortar este pedazo de bambú en tres partes. Cada parte pues con un brote independiente. Y podríamos sembrar esto en tres lugares diferentes. O también, como repito, podemos sembrarlo en un solo lugar que va a ser más práctico. Así que, bueno amigos, aquí les muestro otro ejemplo. Como les estoy diciendo ahora, este ya sería un bambú que yo extraje. Esta era una ramita, como les mostré, que tiene espinas. Como pueden ver, conserva esas espinas muy puntiagudas y peligrosas. Y bueno, le corté aquí, corté aquí la ramita. No tenía obviamente estos brotes, no tenía ninguno de estos brotes y lo corté como experimento. Y bien, han empezado a salir las plantitas, miren, los nuevos brotes. Y si yo cabo, para mostrarles el tamaño que tiene este brote, es mucho más pequeño. Aquí está. Voy a acabar. Seguramente, mira, aquí hay más raíces, seguramente hay otro brote. A ver, voy a sacar este. Quiero sacar este ahora. Y miren amigos, este, miren, aquí está creciendo otro brote. Qué increíble es esta planta, miren. Está creciendo otro brote nuevo. A ver cuántos brotes tiene. Bueno, tiene dos. Este brote nuevo y este brote ya pues que ya estaba a la vista, ¿no? Y bien amigos, este bambú también se podría cortar en dos partes. Pues lo podría cortar aquí. Y podré sembrar este brote de manera individual. Y este brote de manera individual también. Así que, eso es amigos, básicamente, cómo se reproduce el bambú. O cómo lo hago yo. Esto es pues la manera más práctica que he encontrado de reproducir. La otra manera que he visto también es, lo que tienen que hacer cuando la tierra no es muy húmeda, es venir y cortar aquí, sacar una tapita de bambú, por así decirlo. O hacer un cuadradito, sacarlo y llenar estas cámaras o estas cápsulas de bambú de agua. Luego poner nuevamente la tapita de bambú. Pueden utilizar cinta transparente. Por ejemplo, como la que tengo aquí, no sé si puedan ver. Pueden utilizar esta cinta. Esta es una cinta de embalaje de equipajes o paquetes. Utilizan pues un serrucho como este. Y luego envuelven el bambú. Que previamente le han puesto agua y han tapado nuevamente el bambú con la tapita. Y luego nuevamente lo entierran, como lo están viendo aquí. Es una manera también práctica, pero yo he encontrado esta manera que es mucho más fácil, sin necesidad de cortar el bambú, sin necesidad de ponerle cinta, sin necesidad de ponerle agua. Eso sí, como repito, el agua debe, o la tierra, perdón, debe estar bastante, bastante húmeda. Así que eso es amigos, básicamente eso es todo. De aquí llevo estos bambús o estos trozos de bambús a donde lo quiera sembrar, tal y como estaban. Los entierro un poco, no hay necesidad de enterrarlos completamente. Los dejo así, en el lugar donde quiera que se reproduzca o donde quiera que crezca el bambú. Y bueno, esa sería básicamente la manera.